No, no, no es que no fuera tan fuerte. El equipo de Oaxaca tuvo tres primeros partidos de locura. En ambos estadios se batea mucho y en los primeros tres partidos batearon como locos. Le cayeron a Trevor Bauer, que eso fue importante para ganarle uno de los partidos. No, yo creo que no es tanto porque no fuera más fuerte. Se ha hablado mucho de que la zona norte es más fuerte que el sur. No vimos a los Diablos contra Sultanes como si vimos a Sultanes contra Tecolotes desde la pretemporada. Yo creo que decía así desde el inicio, los Diablos tienen un gran equipo. Simplemente lo demostrado. En temporada regular, los managers le dan oportunidad a algunos pitchers, sobre todo a abridores. Y luego en el relevo también metes tú a, no sé, a lo que tengas. Pero ya en una serie de postemporada o en una serie final, haces una selección. Solamente juegan los mejores. Por eso esa distancia tan grande, por ejemplo, de 25 juegos entre Oaxaca y Diablos, se cerró. Y Sultanes de Monterrey me parece que llega en un mejor momento que los Diablos Rojos, sobre todo porque los Diablos probablemente no van a poder tener a Bauer ni en el juego uno ni en el juego dos. Y eso es una gran ventaja para los Sultanes. Gracias. Gracias.